Buenos días a todos, a los distintos funcionarios de las distintas categorías, a los legisladores, pero fundamentalmente a los dueños de casa. Al señor Intendente, compañero Lejón, al compañero Pirulo, que son en las dos localidades donde se van a realizar las distintas competencias y estoy seguro que va a ser un encuentro verdaderamente de alegría, de amor, de interculturalidad, que está demostrado inclusive desde esos premios que están hechos por ustedes, en donde están impregnadas las culturas de ustedes, es decir, la cultura nuestra. Mientras tenemos nuestro presidente que recorre el mundo, abrazando culturas foráneas y despreciando la nuestra, desde aquí, del costado norte de la patria, le vamos a enseñar de que nosotros no queremos ser colonia de nadie, queremos ser lo que somos. no vamos a permitir ni nos vamos a arrodillar ante ningún poderoso del mundo como lo está haciendo él, en donde está entregando con decisiones políticas la soberanía de nuestra patria y todavía es lamentable desde que en nuestro Congreso existan representantes que se presten a esta situación. valoro lo que hacen los distintos movimientos y fundamentalmente nuestra CGT, nuestra Confederación General del Trabajo de la Nación, que están llamando a una movilización el día en que se va a sesionar para pretender aprobar esa ley que solamente hace la entrega de nuestro país, la entrega de nuestra felicidad, la entrega de lo por los cuales lucharon nuestros patriotas y vuelta, estamos volviendo nuevamente a esa disputa de unitarios y federales, nosotros no vamos a permitir ni vamos a bajar los brazos, desde Formosa le vamos a decir aquí con las mujeres como baluarte y guardiana del modelo formoseño, que están demostrando a través de estos encuentros que se han realizado en Laguna Blanca, en El Potrillo y ahora aquí en Pozo del Tigre y en Estanilado del Campo, que vamos a estar más unidos que nunca. No importa que algunos pretendan sacarme de la cancha, yo de suplente igual sé jugar, yo de suplente igual sé jugar. No se preocupen, no se preocupen quién va a ser el titular o quién va a ser la titular, eso lo van a decidir ustedes. Si el general Perón, el más grande de los políticos de nuestra era, dijo, cuando ocurría precisamente esta circunstancia dentro del movimiento, dijo él, el único heredero es mi pueblo. ¿Y quién soy yo para digitar quién va a ser el que si así ocurriera me va a sustituir a mí? Son ustedes los que van a decidir, son ustedes y tampoco ningún forastero va a venir aquí que ni conoce nuestra realidad a darnos consejos y explicarnos que somos todos unos inútiles, que solamente él es el vivo, que pudo progresar. No, él no es por vivo, por sinvergüenza. Y la gente de bien están aquí, la gente de bien está informosa. No necesitamos que nadie venga a darnos clase de nada. Y aquí está demostrado, aquí estamos todos juntos. No hay diferencia de ninguna naturaleza. Las distintas etnias de pueblos originarios, los criollos, con sus autoridades. Estamos demostrando al país que en Formosa se vive un clima de paz y de fortaleza para defender los intereses del país, los intereses de la nación. La nación no se alquila, no se regala, ni mucho menos se vende. Me canso de escuchar decir de ese señor o del señor presidente, porque yo soy respetuoso de la voluntad popular, que estamos ganando la pelea cultural. ¿De qué pelea cultural me está haciendo? ¿De qué pelea? Si lo que está haciendo es entregarnos. Y nosotros queremos ser argentinos, queremos ser formoseños, queremos ser lo que somos. Y queremos que siga flameando la bandera azul y blanca en nuestro país. No queremos la bandera de ningún otro país. Nosotros vamos a seguir el camino de San Martín, del Belgrano, de Mariano Moreno y de todos los caudillos federales que han dado su vida para que exista un país como el que tenemos hoy. Y por una circunstancial confusión o equivocación de nuestro pueblo, no puede ser que nos entreguemos tan mansitamente. No quiero seguir, porque hoy tiene que ser un día de alegría, de amor y de encuentro. Mis felicitaciones para todas las participantes. Y como dijo el secretario de Deporte, que en algunos lugares hubieron que competir para hacer la clasificación, porque si no, íbamos a ser una inmensidad. Bueno, prepárense las otras localidades o los otros lugares donde seguramente se va a hacer la cuarta edición para recibir más de 2.000 personas. Quiero anunciarle también hoy que esa batalla cultural que pretende el señor presidente con la anulación de los Juegos Evitas, Quiero decirle que hoy vengo a anunciarle aquí que en Formosa vamos a hacer los Juegos Evitas Formoseños. Muchas gracias a divertirse con alegría, con amor y con unión nadie podrá con nosotros. ¡Que viva Formosa! ¡Que viva la Argentina! ¡Que viva Perón!